Es una denuncia muy seria, una odontóloga, una dentista de 25 años que viaja el año pasado a Cajamarca para llevar a cabo realizar su serum y le toca una posta médica en Santa Cruz. Ella cuenta que empiezan a hostigarla laboral y sexualmente. Hay whatsapp, que lo van a leer, son contundentes. Un jefe de este centro que la llama Bebé, la invita de viaje. La cela cuando se entera que de pronto está saliendo con alguien o hablando con un compañero. El 23 de noviembre del año pasado, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cuatro meses, a ella realiza la denuncia y hasta hoy ni siquiera hay una respuesta por parte de salud. A un odontólogo, una chica muy joven que tiene todo el sueño de empezar a trabajar y que está realizando su serum. No, a ella la remueven y a él lo dejan, cuando lo que la norma dice es que ante una denuncia de acoso sexual laboral tienes que remover al denunciado, mandarlo a otra área para proteger a la víctima. Miren ustedes la historia que nos cuenta esta noche acá en la víctima. Una carrera profesional como cirujana dentista y una maestría en gestión pública. Con mucho sacrificio, en julio del año pasado, la joven ganó una plaza para trabajar como serumista en la posta médica del distrito de Santa Cruz en Cajamarca. Pero asegura que su jefe tenía otros planes para ella más allá de lo profesional. Estos son los contundentes mensajes de WhatsApp que Faride empezó a recibir del doctor Joel Oncoy Vásquez, jefe de la posta médica de Santa Cruz. En los chats, el médico le dice, eres una gran chica. La próxima viajamos los dos a Chiclayo. ¿Cuándo salimos a tomar un vino? A lo que la odontóloga le responde, Yo respeto mucho el trabajo y no quisiera problemas, doctor. Pero el doctor insiste diciendo, tiene que ser un día, eres una chica increíble, siempre me ha gustado escucharte, quisiera estar siempre para ti. Me invitaba en reiteradas oportunidades a irme de viaje con él a Chiclayo. Luego también me decía para ir a tomar un vino, me decía para ir a comer parrilla, para conocernos mejor. Yo no tengo nada que beber ni temer. La señorita está mintiendo sistemáticamente, como se está repitiendo. Aunque el doctor Joel Oncoy niega las acusaciones, Faride tiene guardado en su celular todos los mensajes enviados por su jefe, como este donde le dice, bebé, y la joven responde, doctor, no me llame así, gracias. Y el médico contesta, con cariño. O este otro chat, donde el médico le hace una aparente escena de celos con un compañero de trabajo diciendo, Faride, ¿tú estás con Luis? Dime pues, no me dices las cosas claras. La joven responde apenada, él tiene su novia, doctor. Pero el doctor la increpa, ¿tú no estás enamorada de él o sí? Dime la verdad. Faride responde, no estoy enamorada de él. Y el médico le dice, creo en ti, te voy a cuidar mucho, eres una gran chica y mereces a un hombre que valga la pena. Eres muy simpática, tengo que admitirlo. Y cualquiera puede quedar enamorado de ti. No sé qué tendrá Luis, pero conversaré con él. Me comentaba, a raíz de eso, me comentaba ya proposiciones, nuevamente, para salir con él. Empezaba con el acoso sexual. Me decía, bebé, no te pongas así, luego lo vamos a solucionar. Y yo le digo, doctor, no me llame así. La joven odontóloga denuncia que tras rechazar las proposiciones de su jefe, empezó a ser víctima de hostilidad laboral, poniendo en riesgo su trabajo como serumista. Pero ya cuando yo me niego oportunamente a salir con el doctor y lo denuncio, ya ahí empieza el hostigamiento por parte del personal. Me impedían el ingreso y no me explicaban el por qué. En este mensaje, la odontóloga le reclama a su jefe diciendo, explíqueme por qué no puedo ingresar. No es justo cómo se me trató el día de hoy. Pero el doctor solo atina a responder, ¿tienes algo que hacer más tarde para tomar un vino y comer una parrilla? La joven serumista decidió no soportar más humillaciones y denunció el presunto acoso sexual por parte de su jefe ante la red prestacional de Lambayeque de Salud. El 21 de noviembre de 2022, como se muestra en este oficio. Pero asegura que no solo hicieron oídos sordos a su grave acusación, sino que la mantuvieron trabajando al lado de su presunto agresor hasta el día de hoy. A ti no decirme el gerente, sí, pero no es... ha querido algo, ha querido coquetear, a ver si tú accedías, pero no ha llegado a nada, doctora. O sea, como que francamente él minimizaba esto, ¿no? ¿Quién te dijo eso? El gerente de la red prestacional de Lambayeque. Por si no hubiese ya pasado por mucho, el viernes de la semana pasada, Faride denunció que fue víctima de maltrato físico por parte de la pareja del doctor Joel Oncoy, la enfermera, María del Pilar Bolívar Rojas. Yo estaba con ella en el consultorio y me arranchó mi celular. Me dijo, tú sí me quieres grabar. Y me arranchó mi teléfono de celular. Me agarró mi cuerpo y me extrañó contra la pared y me comenzaba a apretar el brazo. El examen de medicina legal reveló que la joven sufrió lesiones por objetos contundentes y uñas. Hasta la fecha en que es agredida, Faride, no hubo acción administrativa alguna para poder protegerla a ella en su condición de víctima. Por el contrario, las autoridades de la red prestacional trivializaron el caso absurdamente. Lo tomaron como una palomillada de barrio. Yo tengo nada que hacer en medicina lógica, señorita. Si yo nunca me he acercado a la señorita. Jamás. Ni a un metro, ni a dos metros, ni a tres metros, ni a cuatro metros. Esto fue lo que dijo en su defensa el doctor Joel Oncoy Vásquez. Nunca me he dirigido, ni nunca me he acercado, ni nunca le he mandado ni un mensaje. La señorita ha presionado unos pruebas y unos whatsapps que yo no he enviado a su celular. Tras estas afirmaciones, investigamos con la empresa operadora y comprobamos que el número de celular desde donde se enviaron los mensajes figura a nombre del doctor Joel Oncoy. Mediante un comunicado, E-Salud se pronunció que se ha iniciado una investigación disciplinaria contra el trabajador de la posta médica Santa Cruz. Asimismo, anunciaron que la denunciante ha sido reubicada a otro establecimiento de salud. Por último, informaron que la oficina de integridad de salud ha tomado acciones inmediatas y este lunes se reunirá con la defensa legal de la víctima.